¡Soldá gaso! Empezó a importar, supuestamente, una gran cantidad de gasolinas. Este año nos ha quedado claro que el presidente López Obrador, ante Estados Unidos, no se achica y no se vende. Esta semana, particularmente, quedó más que claro con el mensaje que les mandó en la mañanera. Resulta que hay una empresa estadounidense que se dedica a la venta de hidrocarburos que estaba realizando contrabando hacia México con el objetivo de desestabilizar el peso mexicano, pero, sobre todo, de desestabilizar a la empresa que es de todos nosotros, me refiero a Pemex. Y es que el presidente López Obrador señaló que esta práctica de mandar prácticamente combustible clandestino a nuestro país pues estaba dando en perjuicio de todos nosotros. Y fue precisamente parte de lo que se tocó en esta reunión que se llevó a cabo con Antony Blinken. Vamos a ver, este fue el momento exacto en que llega Antony Blinken, pero más adelante voy a poner la conferencia de la mañanera en la que el presidente López Obrador hace mención de estos ataques a la soberanía de nuestro país. Y también el testimonio del canciller Marcelo Ebrard, donde revela que efectivamente sí terminaron por poner como camote a Antony Blinken. Vamos a arrancar. Ahora sigue, como dicen, que lo cortés no quita lo valiente y el presidente López Obrador y tampoco el canciller Marcelo Ebrard se han dejado de los embates del gobierno de Estados Unidos. Estas son las declaraciones de lo que se platicó en esta reunión con Antony Blinken y más adelante pues te voy a poner esta información en la que se señala precisamente que las empresas extranjeras están transportando combustible de contrabando hacia nuestro país con el objetivo de destruir a Pemex. Pero vamos a escuchar primero lo que dijo el canciller de esta reunión. Invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores, en electromovilidad. Platicamos también sobre lo que va a ser el diálogo de seguridad en Washington, que va a ser en octubre. Y también se conversó sobre la cumbre de líderes de América del Norte, que será lo más probable en el mes de diciembre. Vamos ahorita al diálogo, todavía no sabemos dónde se confirma. Pero hay buen ambiente, canciller. Muy buen ambiente, muy buena conversación. Vamos ahora al diálogo a Economía. Tratado, armas. ¿Ergético, canciller? Armas, pues está en parte del tema del diálogo de seguridad. Y de energía, ahorita lo que platicamos fue que no es el tema de esta mesa. Hay un procedimiento establecido, cuando hay diferencias se tienen que resolver, lo que él se dio dicho en otras ocasiones, pero ocupó no más del 5% de la conversación que hubo hoy. Pues no más del 5%, significa más que 0%, lo que quiere decir que sí hablaron del tema energético y que el presidente López Obrador y el canciller le reclamaron a Antony Blinken esta barbaridad que las empresas extranjeras están mandando combustible de contrabando a México. Pero el presidente López Obrador no es tonto y se ideó una medida para evitar esto. Aquí te lo voy a platicar, pero antes me gustaría mostrarte los hechos. Es que el presidente López Obrador afirmó que empresas extranjeras están transportando combustible de contrabando hacia nuestro país. Dijo que famosas empresas extranjeras han transportado combustible de contrabando y mencionó, por ejemplo, a la gigante comercializadora de energía Trafigura, con la que recientemente se cancelaron permisos de importación de combustibles. Hay otras empresas que continúan con los permisos y las facturas se emiten a nombre de estas otras empresas. Bueno, en octubre del año pasado el mandatario reveló que un barco había sido detenido con más de 60 mil barriles de petróleo en Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Un aparentemente caso de contrabando. El lunes se afirmó que una fecha que no especificó la Secretaría de Marina detectó un tanquero que buscaba atracar en el puerto mexicano de Tuxpan, en las costas del Golfo de México, para descargar combustible de contrabando. Las empresas de Estados Unidos están tratando con todo de mandar combustible prácticamente gratuito para tratar de quebrar a Pemex. Y esta hipótesis ha sido confirmada en la misma mañanera por el presidente López Obrador sobre la red de contrabando de combustible en Tamaulipas. Y es que resulta que los gobiernos que se dicen de oposición, los gobiernos particularmente de Cabeza de Vaca, pues le han abierto la puerta a este tipo de empresas. El presidente recordó que la solicitud de la Fiscalía para quitar el foro al gobernador Cabeza de Vaca ya estaba frente a la Cámara de Diputados por estas y por muchas otras cosas. ¿Cómo fue la forma que el presidente López Obrador frenó un poco esta ilegal práctica de mandar combustible de contrabando? Bueno, pues mediante el estímulo fiscal. Con ese estímulo fiscal, la gasolina en nuestro país quedaba más barata que la de Estados Unidos y esto logró frenar un 32% este contrabando, de tal manera que ya no era negocio para ellos ni para los que la comercializaban vender gasolina robada en nuestro país, o gasolina más bien de contrabando. Y este es el momento que el presidente López Obrador revela estos datos. Fue particularmente en este mes, en esta misma semana, el presidente López Obrador habló de esta situación. Vamos a recordar. Que de repente, hace unos días, empezó a importar supuestamente una gran cantidad de gasolinas. Entonces, se detectó y se les llamó y coincidió en que ellos están denunciando un fraude porque les están falsificando facturas, o sea, delincuentes que están metiendo gasolina de contrabando con facturas falsas de Valero, que tiene el permiso de importación. Entonces, como hay comunicación, pues ya estamos actuando conjuntamente. Pero así en todos los casos, no tenemos un solo problema con ninguna empresa estadounidense. El único problema, incluso lo planteamos ayer, es lo de Calica, pero en el sector energético no tiene ningún problema, porque incluso en lo de Talos ya está resuelto, son dos yacimientos, uno que se les concesionó en el gobierno pasado, en las llamadas rondas, pero junto hay un yacimiento de Pemex. Y cuando esto sucede, la ley establece que quien va a operar el campo para la explotación conjunta de los yacimientos o del mismo yacimiento es la empresa que tiene más experiencia y la empresa que en los estudios de exploración demuestre tener más petróleo, más cantidad de petróleo. Entonces, han intervenido especialistas, esto de como un acuerdo con la empresa Talos y Pemex y otras dos empresas, y la resolución es que Pemex tiene más petróleo. Pues esto fue lo que dijo el presidente, confirmando todas las versiones del contrabando por parte de algunas empresas estadounidenses, las versiones en las que apuntan también que por medio del gobierno de Tamaulipas, pues han metido petróleo para tratar de desestabilizar a nuestro país, pero también hay que decirlo, para enriquecer a todos aquellos que están vendiendo petróleo a costillas de la empresa de toros mexicanos que es Pemex. Pues, amigas y amigos, ya para no hacerles el cuento más largo, nos vamos, pero vamos a seguir al pendiente de este tema porque ya estamos cansados de que nos quiera jugar el dedo de la boca a la oposición de que ellos son los buenos cuando son ellos los que manejan el negocio de los combustibles, cuando son ellos los que manejan el negocio de la delincuencia, cuando son ellos los que manejan el negocio de las personas. Increíble que en pleno siglo XXI se siga ganando dinero a costillas del pueblo. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que Infórmate Actúa y Pon a México en marcha. Nos vemos hasta la próxima.